Bueno, ha sido de una forma bien organizado en primer lugar y además de eso con mucho entusiasmo. O sea, eso es lo que la Fuerza del Fuego está demostrando hoy a nivel nacional. Esta misma jornada de inscripción se está haciendo en las 32 provincias del país, en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, simultáneamente. Bueno, me siento emocionado. Es uno de los días más importantes de mi vida porque hoy formalmente nos inscribiremos como candidatos. Candidatos porque somos el candidato de consenso del municipio de Escuarna. Estamos aspirando al cambio y estamos emocionados porque sé que vamos a actuar mejor y volvemos a esto siempre para nuestro municipio de La Guardia. Gracias a Dios la valoración del municipio de La Guardia no es cuestión de esperar el momento. La gente está súper positiva. La gente ha generado una expectativa y una esperanza increíble. Y nosotros tenemos un compromiso moral para que ellos entiendan que esa esperanza que ha generado nosotros va a valer la pena. Al día de ayer habían pre-inscrito 4.203 ingrescientes. De manera que se cuenta con las candidaturas para todas las posiciones colectivas que van a terciar tanto el obrero como el obrero. Usted sabe que los partidos políticos se han abocado a una reconfiguración de liderazgo local en el sentido general. Y bueno, atendiendo a eso, a través de esta plataforma, de este nuevo partido, un gobierno, plural, participativo y de vanguardia, estamos inscribiendo en esta candidatura. Durante muchos años una fajadora incansable por el PDD y ahora por la fuerza del pueblo. Dime, ¿qué te motiva? ¿A qué aspirar? A diputada. ¿Por qué? Porque conozco las necesidades de mi pueblo, de mi provincia, de mi campo y de mi gente. Por eso me inscribí a ser candidata y segura diputada por la fuerza del pueblo. Porque entendemos que la fuerza del pueblo, que está el mejor líder, el hombre que tiene experiencia para sacar este país a flote. Me siento contenta, me siento feliz por el recibimiento de ver gente aquí de mi barrio, 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 de mi barrio. Un diputado tiene que pensar en eso, primero. Segundo, tiene que colaborar con su gobierno aprobando las leyes que impulsan el desarrollo del país. Y tercero, tiene que pensar en las posibles leyes que pudiera formular para el desarrollo de su región. A eso es que vamos. Mucha gente, mucha personalidad que ha venido aquí hoy a darse cita y a inscribirse, lo que quiere decir que la fuerza del pueblo tiene un gran dinamismo. Y hay una gran voluntad de los compañeros y compañeras por ser candidatos y luego convertirse en candidatos para representar a la fuerza del pueblo en la excelente candidatura. Contado en una plataforma como la de la fuerza del pueblo y un candidato completamente optimista, no puede haber otro recurso que no sea ganar por estar en esta plataforma. De manera que en el 2024 nos vemos tomando en la puesta de allá en la alcaldía recibiendo a la fecha oportuna, 23 de abril tengo entendido, que es por ahí. Ahí nos veremos por allá hablar y tú sabes que somos de este pueblo y que hemos trabajado permanentemente por este próximo. Gracias por ver el video.